El encargado de Asuntos Indígenas del Departamento de Itapúa, Jorge Ibáñez, comentó con respecto a los trabajos que realizan de manera interinstitucional para evitar que los niños indígenas se encuentren en las calles de encarnación trabajando. Tuvimos una última reunión con los integrantes del Ministerio de la Niñez, la Defensoría de Hechos Únicos, lastimosamente tuvimos una reunión virtual por la prohibición de aglomerar gentes y estamos viendo la posibilidad de trabajar en forma más conjunta, posiblemente si se dan las condiciones el viernes van a tener reuniones los líderes que también van a tratar este caso específico de niños indígenas en los semáforos y vamos a ir trabajando. Cabe mencionar también que esto no se puede solucionar de hoy a mañana porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchas veces la burocracia mismo, hay denuncias de por medio, hay personas imputadas y estamos así. Y ellos siguen viniendo. Más que nada nosotros no le prohibimos a la gente que venga, jamás hicimos eso que los adultos vengan a ofrecer su producto. Lo que está mal es la exposición de los niños al peligro. Los niños son los que salen entre los autos y las mujeres adultas sentadas en la sombra o bajo techo cuando está lloviendo. Eso es lo que desde nuestro punto de vista está mal. No solo nuestro sino la ciudadanía misma se queja. La preocupación es por los niños, no por las mujeres adolescentes o adultas que están viniendo a su casa y no por los niños. Más que nada esto viene de ese lado, por la falta de autoridad del propio dirigente. Y si usted empieza a investigar, se da cuenta que todo lo que viene acá son los familiares del propio cacique. Entonces la problemática empieza por casa. Tenemos que solucionar el tema primeramente de la casa y después salir afuera a ver qué podemos hacer. En realidad tiene que ver en muchos casos con la falta de liderazgo del cacique. Pero si uno investiga se da cuenta que son los propios familiares del mismo los que llegan hasta la ciudad.